Y dime quién la detiene, si pudo saca la manilla, todita son de sienes Y dime quién la detiene, si pudo saca la manilla, todita son de sienes Y dime quién la detiene, si pudo saca la manilla, todita son de sienes Y dime quién la detiene, si pudo saca la manilla, todita son de sienes Yo me gusta todo Esta avenida no va pa'l mall Ella sabe que le llego a tono a un cole La rap que me gusta ponele en fol El yoga es large, la camisa es small Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el guitarro te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Yo no soy el malo Aunque algunos no lo entiendan Y hablan de mí Esos envidiosos hablan de mí Quieren generar polémica Y no pueden contra mí Vengo de nada, yo vengo de nada Cuando pedí ayuda Todos siempre me ignoraban Llora nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo Que me hace pam, 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 pam Y aunque me tiren el ramo me caso Por eso sal y, 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 sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvides Y la baba está de cinco Baby, pa' adentro no se ve Ella llama al culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da al vino y a la cinco doce Y a la cinco doce Y a la cinco doce Mira' la mamita que está tan rika Si se hagan los dientes como abuelita Mamaita que está tan rika Si se hagan los dientes como abuelita Mami, da la mamita, la mamita, la mamita, la mamita Hey, él está He le da ma la 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 He love when I platform Movin' my ass in this platform Prende la compu y pone la música famosa por su bumbú Se mira en el espejo, hay que dura mi nena Poniéndose bella pa' romper la discoteca Y saca la cámara Mami, quebra la cintura Mami, quebra la cintura R, R, O, supremo, nivel de tu culo Extremo, moni, aquí tenemos Y lo que no existe, lo hacemos Tengo una nota, no la toca ni Beethoven 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 Pónteme de espalda Soy soltera y hago lo que quiero Pónteme de espalda Soy soltera y hago lo que quiero Pónteme de espalda Soy soltera y hago lo que quiero Pónteme de espalda Y andan camionetas que parecen troces 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 Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Tú y me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca It's called Accenture East I lived in the dark But now you give me peace of mind The journey just began Limit is the sky But let me stay in my arms There's no need to be afraid I cannot be brave Oh no Hit me over all the pieces I need to survive God I'm original What is it you think that I should do? Run right back to you Remember you left me in this empty room Don't you know Little night was drawing colder Some kind of magic gave a flight I knew I had to hold you Didn't know my I knew I zast you Don't know my Lying I'm the driver Love me The actual night is a What's my life? gambit Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.